no, deja a Babi quieto Babi otra vuelta a mi me tripea mucho Babi y Babi no es como que dice mucho porque si tu estudias la letra de Babi en verdad no hice un carajo pero el floteo de el y la personalidad le mete duro le mete duro ey no les voy a meter feca cuando estaba haciendo la reacción de Nicki Nicole me salió tocando después que hice la sección de Visa Rap me salió tocando otra de las sesiones de Visa Rap dilo que creo que se llama el chavo un brinquecito para mi el timbo está tan Fisher Price que está duro el timbo está tan Fisher Price que está duro dilo que se llama esto no es una reacción esto nada más lo vamos a escuchar aquí porque me la tripeé me la tripeé esto es el breakdown los tuyos es basura yeah ey last tone ey ey yeah ey ey esto es trago lo tuyo es basura 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 Me llamo tu guagua porque quiero una aventura Se viene conmigo porque soy una hermosura Yo me voy con ella porque se me pone dura Me dicen el estilo tuyo, son una locura Pero no le hago caso porque siempre estoy en una Si ese es el piola, le da mola de la tuna Toma medio ribo y lo deja de la cuna Como les dije, Jorillo, el chamaco está tan y tan feature price Que suena hasta gufiado, qué sé yo, suena único No quiero decirle malo porque es que ya yo he aprendido Que cada cual tiene su estilo Suena único al punto de que suena tan feature que suena bien Hijo de puta mataron a Kenny Quieren pegarme, pregunto Kaumeni Quieren pagarme, solo acepto Melly Porque si es menos no me llame el Selly Pussy rapero, tatuaje de jena Voy por el club con el pito fuera Me chupan la pica, la marcas y la disquera Yo no tengo un peso pero lo hago a mi manera Lo tuyo es basura, manito Cada vez que canta el delito Ayer una racha me dijo Hey Dilo, no pare, qué rico Quiero billete y lo cuento de A20 Quieren mandarme a Rehablar, can't be me Focos no vine, me enlores, los Jenny No recuerdo el nombre por culpa de las tenis Jugando a la huija en la tumba de tu madre Me chupan la pija que quieran matarme Eso le quedo medio loco jugando la cuija en la tumba de tu madre Esa barrita ahí le quedo media loca El chamaco como les dije, corilla Esto no es de que es palabreo, papi, nache, scratch Esto es su propio flow Esto es traje los tuyo es basura Esto es el breakdown, los doy de basura Me chupan la pija que quieran matarme Mi papá atresado, mi mamá en la cárcel Yo tomando pilis pa' morirme antes Ese se piensa más piola Porque le llenan la cola de change Qué lamentable papel Hacen de todo por fin Pero yo ya me cansé I'm a shoot you in the head Terminaron like cocaine Huelan pedazos de brain Esto es traje los tuyo es basura Esto es traje los tuyo es basura Como les dije, corilla Hay cositas que a veces yo las veo por ahí No las reacciono y cosas así Me las tripeo yo mismo Y cuando vi eso, eso fue uno de esos chamacos Que yo dije, bueno Tengo que sentarme más a escuchar la música de él Lo único que literalmente he escuchado es esta sección Pero me pareció que tenía su propia vuelta No digo que está cabrón Pero Es que charlatán dice Tiene más letra que a Noel Esto es el break del John Paso Ya tú sabes Ya conociste aquí a Dylan Si no sabía quién es D D-JOM o D-LOM No sé cómo lo pronuncian ellos Pero normal Tú sabes que yo les cambio los nombres rápido Ahí sí antes le decían YCA YCA Yo me imagino él viendo las reacciones Mío De que mira a este fucking mamabicho Como me dice De que Todavía sigue siendo YCA de cariño Olvídate YCA 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 YCA